Bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth y en este espacio lleno de creatividad compartiré el maravilloso mundo de las manualidades, tutoriales y compras. Estoy super contenta de presentaros un nuevo vídeo donde les mostraré esta impresora térmica, la NIMBO D110, que no podéis perder. Si eres nuevo o nueva en el canal te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. No dudes en darle me gusta al vídeo y si te gusta lo que ves, ayúdame y compártelo para que así me pueda conocer más gente. Comenzamos. Bueno, mirad la que me ha llegado, que esta es la D110, es una impresora térmica que no usa cinta. Es compatible con todos los teléfonos, hasta con el iPad. ¿Vale? Hay que descargar primero la aplicación, si tienes iPhone o tienes Android, pues donde os descargáis las aplicaciones, vais y buscáis la aplicación NIMBOT. Cuando ya la tenéis descargada, solamente es encender del botón redondito donde está en la parte plana. Encendéis, suele venir con batería mínima, pero bueno, si lo cargáis antes, mucho mejor. ¿Vale? Le dais al botón un ratito, se enchufa la luz en azul. ¿Vale? Y cuando ya tenéis la aplicación en el teléfono, ¿vale? Ella sola reconoce la máquina, se conecta. ¿Vale? Se conecta. Tenéis que tener el Bluetooth enchufado. La máquina viene completa. Dentro viene un cartucho de etiquetas blancas. Lleva unas 210 etiquetas. Viene el cargador para cargarla. Es súper fácil hacer etiquetas con esta impresora. Aparte, lleva dos cartuchos o carretes, como queramos llamar, de etiquetas transparentes. Por ejemplo, esta es transparente. Y luego la otra es decorada, con unos colores pasteles monísimos. Con una decoración de una florecita. Como si me hubieran leído el pensamiento, igual. Porque es que me encantaban esas etiquetas. Y ya os digo, no usa tinta. Tiene una batería con gran capacidad. Puede imprimir hasta cuatro horas seguidas. Vamos, que si tenéis que hacer mogollón de tarjetas, la podéis dejar ahí. Oye, por ejemplo, ahora que llega... Ahora no, pero en septiembre, que llega la vuelta al cole. Que si tienes que poner las etiquetas al lápiz, al boli, a los rotuladores, al estuche, al agua, a la sanguichera, a la libreta, a los libros, a todo. Te pones ahí. Pin, pan, pin, pan. La dejas ahí sola y pone, yo que sé, cien. Y que saque todas las que necesite. Lo que me gustan de ellas es que al ser térmica, si lo pones en una botella de agua y al nene o a la nena le cae agua, no se emborrona, ¿vale? No se estropea. Y es bastante resistente. Lo podemos llevar a cualquier sitio, porque ya habéis visto, es súper finita. Súper finita. Y cabe a ver si vayas a llevar un bolsito de estos de fiesta, pues a lo mejor no. Pero, por ejemplo, te tienes que ir a algún lado o lo que sea y necesitas hacer alguna etiqueta o necesitas etiquetar alguna cosa, pues oye, la llevas en el bolso con el teléfono en un momento, haces la etiqueta que tu hijo o tú necesitas en ese momento. Y la verdad es que merece la pena, porque no es un armato, cabe en cualquier sitio, en la mochila, en el bolso, en la mochila de la nena, si lo tienes que llevar en ese momento, en la maleta. Son etiquetas bastante pequeñas. Lo bueno es que cuando tú cambias el carrete, a la hora de conectarse la máquina con la aplicación, ella solita reconoce el carrete que hemos puesto. Si es transparente, si es decorado, si es blanco, no sé. Tampoco creo que haya más, porque de ese tamaño creo que solo hay blanca, transparente y algunos modelos decorados. Monísimo. También hay etiquetas, por ejemplo, para poner los cables, poner pues este del iPhone, este de los auriculares, este de Chavez, donde podemos hacer las etiquetas, pero ese no me lo han mandado. Pero yo con las etiquetas que tengo, voy a hacer una etiqueta del cable, porque si no lo perderé y no sabré dónde está, o no sabré de qué máquina es. Yo ya la aplicación ya la tengo instalada, porque ya sabéis que ellos me enviaron una anterior etiquetadora, también súper chula, lo que pasa que el tamaño es más grande, pero una o la otra merecen la pena. La otra era la B21 y esta es la D110. Yo ahora me veréis utilizar para hacer varias. De crear es fácil, le damos a crear, abrimos la aplicación, mira que está conectada la máquina, damos a crear. Y es lo mismo, si habéis visto en mi vídeo anterior, que yo os pondré, yo os pondré enlazado también el otro vídeo para que veáis. Lo único que tenemos que dar es crear, te sale doble clic para editar el texto, le damos doble clic y ahí podemos poner, pues oye, lo que queramos. Estas etiquetas vienen súper bien para etiquetar toda tu zona de manualidades. A mí que me encanta saber si tengo aquí las tintas o si tengo aquí las acuarelas. Si no tengo etiqueta, para mí es imposible saberlo porque mis cestas no son todas transparentes. Unas son de color blanco, mate, no veo lo que hay dentro. Otras son en color rosa pastel, mate, tampoco sé lo que hay dentro. Entonces, me gusta saber y poner etiquetas, para yo saber que tengo ahí, si tengo algo o no tengo nada. Luego estas cajas que os enseñé del Action o del Teddy también. A ver, yo a la vista veo más o menos lo que hay, pero si yo las saco todas, pues si voy moviendo, así sé. Si hay colgantitos, si hay piezas metálicas, si hay bolitas, si hay lo que sea. Para mí a la hora de mirarlo, mejor. Para las decoradas me han encantado, me han encantado. Porque ya os digo, yo tengo que hacer etiquetas para los libritos de la nena, para la carpeta, para la agenda. Que si la sandwichera, que si la botella del agua, que si la bolsa de no sé qué. Bueno, tengo que hacer bastante. Entonces yo con darle al botón y que saque todas las que necesite la pegue y ya está. Y con las otras, pues la transparente, al igual que la blanca, pues por ejemplo, para poner el agua o el pegamento o los sellos o las tintas. Pues yo creo que queda bastante bien. A ver, yo lo llevo a la zona de manualidades, pero me puedo ir a la cocina y decorar, por ejemplo, donde tengo la sal, donde tengo las especies, donde tengo la pasta, etc. ¿Vale? Al igual que si me voy al baño, me pongo a poner etiqueta y etiqueta hasta las paredes. Pero me lo he traído aquí porque realmente me gustó y dije, pues mira, no son muy grandes. Y por ejemplo, las decoradas también las he puesto con mi nombre, con mi logo, ¿vale? Y he decorado unos organizadores que me compré en Aliexpress hará meses. No sé ni si lo he llegado a enseñar porque llegaron y ya los estuve rellenando. Pero, por ejemplo, hay tintas que las tengo en unas cajitas. Pues bueno, yo pongo la etiqueta porque si no, muchas veces, si no las utilizo mucho, se me olvida que las tengo ahí. Y ahora mismo lo que he hecho es, con la rectangular blanca, ¿vale? He puesto el nombre de la máquina, la de 110, arriba del todo. Lo único que he hecho es pegarlo en el cable. Yo ya sé que ese cable es de la 110. ¿Por qué? Porque luego me puedo equivocar porque hay cargadores de teléfono que son así o cargadores de tablet que son así. Las mías del teléfono y del iPad es el mismo. Pero hay veces que tengo en una tablet que el cargador es igual. Y ya más de una vez ya me ha cogido mi hija el cable de la otra impresora. Entonces digo, voy a enseñar a los cables que ella al final me lo va a perder. Entonces, pues, aunque no tengamos las etiquetadoras esas, las etiquetas, perdona, las etiquetas para poner los cables, pues oye, para poner los auriculares también. Entonces, ayudan bastante a la hora de organizar. Es una etiquetadora térmica genial para la organización de la casa. Y a personas como a mí, que nos gusta etiquetarlo todo y organizarlo todo con etiquetas para saber dónde está. Oye, genial. Van genial. Ya veréis que voy haciendo cosas diferentes. También podemos decorar las tarjetas que hacemos. Por la parte de atrás podemos poner, por ejemplo, la palabra hecho a mano. Podemos poner el canal nuestro. Si hacemos marca páginas o tarjetas y no tenemos en ese momento ningún troquelado o porque no tenemos troqueles o porque no nos apetece usar si tenemos máquinas de corte, pues con estas impresoras térmicas puedes poner una frase o poner una imagen, sacar la imagen y pegarla. Oye, pues queda también muy chulo. Por ejemplo, yo ahora he sacado las etiquetas de rotuladores acuarelables. Yo tengo varios en estos cestitos que venden en Ikea. Entonces, yo lo que hago es poner el nombre en grande del rotulador. Por ejemplo, en este caso, Crayola y rotuladores acuarelables más pequeñitos. Porque yo sé que son acuarelables, pero yo el nombre desde donde estoy sentada hasta donde están, si lo pongo en grande, en mayúscula, lo voy a ver mucho mejor que si lo pongo en minúscula, que no voy a ver nada. Entonces, pues me gusta tenerlo organizado. Ahora, cuando termine el vídeo, pues me pondré a organizar que si pinturas acrílicas, que si spray de distrés, que si las herramientas, las que sea, que si pinturas de spray de no sé qué marca, así. Yo creo que lo voy a poner todo. Y luego se quitan bien, ¿eh? Se quitan bien. Le quita así un poquito con la uña, el lateral, tiras y no deja marca en donde lo pongamos. Que yo también lo he comprobado. Luego, por ejemplo, la transparente va muy bien, por ejemplo, para los botes de cristal, para los botes estos transparentes. Yo, por ejemplo, tengo una botella tipo biberón de estas que se usan en la cocina para el aceite y eso. Yo la tengo para el agua, que es la que utilizo para cuando tengo que limpiar el pincel o para cuando uso acuarela o rotuladores acuarelables. Pues para mí es mucho mejor echar un choricín en un botecito y ahí tengo yo el agua. Pues como es transparente el bote, digo, pues la etiqueta transparente. Como que lo pones blanca y da mucho contraste, pero en transparente queda chulo. Y ya se tienen los botes del arroz, de la pasta, de la pasta finita, que yo le llamo la sopa, del azúcar, del colacao y todo eso. Pero tenéis transparente, las etiquetas transparentes quedan muy bien, muy bien. Lo que pasa que, claro, yo cuando vi la máquina y vi la impresora, las etiquetas tan chicas, tan cookies, dije, se acabó. La cocina la tengo etiquetada con otras etiquetas, pero oye, esta es para mi zona de manualidades, que siempre tengo que enganchar alguna etiqueta porque no me acuerdo que he metido en esa cesta o que he puesto aquí. Y lo que tengo a la vista sí que lo veo, pero si tengo cesta, como tengo de normal, pues no me acuerdo lo que hay. Entonces, pues va súper bien. Esta etiquetadora térmica va genial. Va genial. Yo estoy súper contenta con ella. Aparte de poner el nombre, también podemos añadirle fotos, ¿vale? Podemos añadirle una foto que saquemos por internet y tengamos en nuestro carrete de fotos, ¿vale? O nuestras imágenes nuestras de nuestro móvil, ¿vale? O de nuestra tablet. O añadirle iconos que vienen dentro del programa, ¿vale? Dentro del programa lleva en donde pone composición, ¿vale? Viene, por ejemplo, imágenes que se refieren a las imágenes de tu móvil o de tu alfa o tablet. Luego le podemos hacer lo del código de barra, porque también es verdad que es una impresora que aparte de etiquetar toda la casa, también la podríamos utilizar si tuviéramos una tienda. Entonces podríamos poner el código de barra de lo que estemos vendiendo. También podemos hacer el QR. Una tabla. Importar alguna tabla del Excel y ponerla. Lo que pasa es que, claro, aquí en estas mini etiquetas sería muy chiquitito. Luego también podemos poner formas, ¿vale? Iconos. Los iconos son los que yo os digo. Tienen unas imágenes, ¿vale? Normales, las cuales son gratis, pero luego también tienen otras imágenes que ponen VIP. Las imágenes VIP hay que pagar dinero, no sé si es al mes o anual, pero tienes que pagar una cantidad de dinero. Entonces, si tú eres cliente VIP, pues lo tienes todo gratis. Pero si eso no te interesa, porque dices, bueno, pues yo me puedo apañar con las imágenes que vienen aquí, porque aparte de iconos también vienen cuadritos, rectángulos, con marquitos y cosas así. O puedes descargarte la imagen de internet, llevarla al móvil y luego llevarla a esa etiqueta, ¿vale? Acordaros que es en blanco y negro, no imprime en color. Y lo más importante, no lleva cinta, no lleva cinta. Así que imaginaros el ahorro de cinta, ¿vale? Os recuerdo que eso, que es muy fácil de editar. Cuando estáis haciendo la etiqueta, si os dais cuenta, salen unas líneas rojas, no sé si se apreciará. Y entonces lo que te hacen estas líneas que tú tienes, que la palabra, la imagen, lo que vayas a imprimir, tiene que estar dentro de esas rayitas. Porque a lo mejor si lo pones un poco más afuera, la imagen no sale. A mí me ha pasado cuando he puesto el nombre de mi canal y he querido poner unas líneas, ¿vale? Y un corazón. Lo habré imprimido dos o tres veces y no había forma. ¿Pero por qué? Porque el corazón no estaba dentro de ese cuadrito rojo. Entonces no me dejaba. Creo que no se me olvida nada. Nada, ya os digo, es súper fácil. Si te equivocas le puedes dar a deshacer o le puedes dar directamente a borrar. Eso sale cuando estamos editando el texto, ¿vale? Sale composición, borrar, opciones, bloquear, reflejar, copiar, girar, deshacer. La de girar está muy bien porque, por ejemplo, yo en este caso pongo vuelta al cole, hago lo del lápiz, pero al sacar el mismo lápiz, ¿qué pasa? Pues que, claro, estaba para adelante. Lo único que hace es girarlo, hacerlo más pequeño y intentar cuadrarlo para que quede, pues bien. Bien en el mismo, en la misma posición uno que el otro. Y la verdad que está súper bien. Yo ya os digo, yo os la recomiendo. Está muy bien de precio. Está muy bien de precio. Y yo os voy a dejar un código de descuento, ¿vale? Lo tendréis en la cajita de información y también aquí en pantalla. Y ya os digo, yo la verdad que estoy súper contenta. Ahora ya con esta etiqueta, ya os digo, tengo etiquetado medio taller. Yo os enseñaré algunas fotos para que veáis lo bien que quedan. Y lo bien organizado. Imaginaros los libros de mi peque, los chulos que le van a quedar con esos colores tan bonitos. Y encima con el nombre y una florecilla. Con lo que le gusta a ella, el rosa, el lila, el verde. Madre mía lo bonito que va a quedar todos los libros este año de mi peque. Bueno, os pongo música para que veáis donde pego todas las pegatinas que creo. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya gustado, no olvidéis darle me gusta, compartirlo Y si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos Gracias por estar aquí siempre y ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las manualidades Nos vemos pronto, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!